Los diputados del Partido Revolucionario Institucional nos sumamos a este exhorto que consideramos importante. Y si hacemos un llamado a no politizar el tema, un tema que de por sí tiene una sensibilidad muy especial. En el estado de Quintana Roo no tenemos una infraestructura hospitalaria de tercer nivel en el sector federal, ni en el IMSS ni en el Issste. Por lo tanto, todas las familias que requieren la atención médica para los niños, las niñas por materia de cáncer, tienen que hacerlo en servicios hospitalarios federales fuera del estado. Ya de por sí el traslado, las quimioterapias, el tratamiento de hacerlo fuera de casa, tener que regresar, es ya un viacrucis doloroso para ellos, para sus familias, extremadamente costoso. Como para ponernos a debatir si es de ámbito federal, estatal, y no agarrar de fondo el tema que es que se requiere la atención para las niñas y los niños con los medicamentos necesarios para poder llevar su tratamiento. Yo sugiero respetuosamente que quienes así lo estén a favor, podamos apoyar este exhorto y sin duda alguna enriquecerlo como pudiera hacerse en otros momentos. Ya cada quien determinará lo conducente en las propuestas, la propuesta que ha hecho el diputado de la Peña, que también es viable, que también es importante, que sin duda alguna no va a haber nunca recursos suficientes y necesarios para atender el tema de la salud. Ni podemos nosotros escatimar alguna vía de poder darle una solución a este proceso. Yo quisiera, si es lo posible, adherirnos a este exhorto, el cual vemos sin duda alguna sumamente importante en beneficio de la salud de los quintanarroenses.